¡SALUDOS! Saludos... Parece que nos vamos a divertir los dos... ...como guste. ¡SALUD! Parece que nos vamos a divertir los dos... ...como guste. ¿En qué te puede servir? ¡Por favor, tómate tu tiempo! . . . . . . Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Jajajaja! ¡Furia! ¡Fantástico! Ha llegado el día de tu juicio, Pérez. Serás juzgado en combate como los otros. Por favor, querida. Tengo pinta de querer luchar contra alguien o alguien. No tienes opción. Siempre hay otra opción, querida. Yo elijo, no elegir. Esto más demasiado es molestia. Me reiría de ti, pero es demasiado esfuerzo. No te ofendas, representas bien tu papel en esta obrilla nuestra sobre la ética. Pero en serio, ¿para qué molestarse? El apocalipsis. ¡Viva! Ya no me importa. Solo me preocupa la comodidad. Eso me suena. Esa boca. Y como puedes ver, tengo muchos juguetes para eso. ¡Jajajaja! Es su único motivo para vivir. Deberías probarlo. Te localizaré a unos cuantos esclavos sin verdad. Lo haré. Lo haré. En cuanto tú y los tuyos estéis muertos. Solo espero que el resto luche más y mejor que tú. Haz lo que quieras con ellos. No me importa. Lo entiendes, ¿verdad, Ginette? La futilidad de todo esto. ¿Por qué no te unes a mí y te quitas esa carga de encima y disfrutas de la nada? Seguro que te acostumbrarías fácilmente. Abandonarías tu misión. No. Puedo oler cuánto te odias desde aquí, señora. ¿Puedo sugerir que canalices ese odio hacia el exterior? No eres una fracasada todavía. ¿Puedo? ¿Por qué? Ah, yo creo. ¿Por qué, por qué? Bebé, te aideras a gritar нам a la otra, una fracasada grabar y Jeder y él. ¡Desde! Es unstadgado y sabes muchas fracasas sobre esas barras fracas son raras son raras. ¡Suscríbete! 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 ¡Felicidades! ¡Debes de sentirte tan satisfecha! ¿Qué cambio crees que traerá mi muerte a tu triste cruzada? ¿Me suplicas? Ten algo de dignidad. Querida, dejo que mis esclavos me limpien el culo con las alas de los ángeles mientras disfruto de mi desayuno. La dignidad está sobrevalorada, al igual que el equilibrio por el que luchas. ¿No estás cansada? Sí, pero hasta el combate más agotador. Cansa menos que no hacer nada. Sí. ¡No! ¡No! La mayor cantidad de ejercicio que ha hecho en un milenio.